Por favor, no me digas que me quieres Tú y yo sabemos bien Con sentimiento tropical azul Por favor, no me digas que me quieres Tú y yo sabemos bien Que en un tiempo fuimos amantes Y lo que fue ya no puede ser Por favor, no me digas que me quieres No te quise hacer llorar Es que pronto me marcho muy lejos Nunca te voy a olvidar Por favor, te pido que no Que lo nuestro ya se terminó En verdad se siente triste Por favor, te pido que no Pues adiós, te pido perdón Por el daño y el dolor Ahora que me encuentro solo Encuentro la salida Tú para mí eras toda mi vida Mira que el dolor me ha causado Mi corazón ha destrozado Nunca pensé que tú me fueras a jugar chuevo Nunca pensé que tú me fueras a dejar por ese viejo Después de que te di todo Todo lo que tú querías Si yo no lo tenía Pues lo conseguía Ya no eres mía Por favor, te pido que no Que lo nuestro ya se terminó En verdad se siente triste Por favor, te pido que no Pues adiós, te pido perdón Por el daño y el dolor Que yo te hice Por favor, te pido que no